El motivo de la reunión son la ayuda económica, sobre todo el tema del problema de agua, el abastecimiento de agua potable y el tema de las depuradoras. Actualmente el municipio está vertiendo al río, no tenemos depuradora y creo que es un problema importante. Y el abastecimiento de agua, cuando llegan las épocas de sequía, no hay agua suficiente para cubrir todas las necesidades. Entonces tenemos que comunicar en la mayoría de lo posible todos los acuíferos y crear depósitos para recoger agua en la época de invierno, para poder en verano dar el suministro. Porque Andilla es un pueblo pequeño en invierno, pero muy grande en verano, porque es una zona residencial de toda la gente de allí, que se marcha a Valencia a trabajar y a buscar trabajo. Pero luego en la época de estío y todo, pues vuelven allí. Entonces es el motivo de la reunión. Y yo espero que sea muy fructífera y que saquemos algo positivo de esta reunión, que creo que sí. Hay bastante agua. Los acuíferos son, incluso en épocas de sequía, no hay ningún problema. Entonces, sí que están las aldeas. Gracias. 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 Gracias.